¡Hey! Buenas a todos y estamos aquí con Happy Wheels Bueno, vamos con Happy Wheels Si tenemos que volver al canal porque le dejamos un largo tiempo para hacer el especial 100 Ya pasó todo pero igual Bueno, así que vamos D-D-A-D, la muerte D-D-A-D, que arrepiola Vamos Que voz que tengo Vamos ¡Ama! ¡Ama! ¡No! ¡Oh! ¡Ey! Piña no, eh Piña no vale, loco Bien, que como que no tengo al nene, a Timmy ¡Ama! ¡Slow! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Slow! ¡Slow! Bien, voy sin piernas, con un brazo A la más minas Ahí vi una ¡Oh! ¡Qué grande que soy! ¡Qué grande que soy! Imposible Imposible verijar Este, 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 este Esto es para mí Esto es para mí ¡Hola! Amiguitos Por ahí, ¿qué es? Es un pasadizo secreto Me la juego No, 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 pasadizo Esto la verdad que sí es imposible, eh Tengo que tener el culo de que Hola, hola, hola ¡No! Todos los, todos los episodios No hay un episodio que no me pase esto Cago en la leche Arré en la leche, ¿por qué no? ¡Mam! 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 ¿Y? ¿Y? Acá, acá Muy bien ¡Amo! ¡Amo! ¡Amole! Y le tengo que saltar acá Y le tengo que, y tengo que esquivar todos esos Todos esos zarpones Que después las flechas me dan igual ¡Ole! Pedazo de mierda Cago en la sangre ¡Aaah! No sé qué pasa esto No sé por qué pasa, o sea Muy raro Pero no viste que no es solo con Javi Y con todos los juguetes ¡Dios! ¡Mierda! El altar, así como para atrás ¡No! ¿Por qué hagas tanto para adelante? ¡Uy! ¡No! ¡Para atrás! ¡No! ¡No! ¡No te tiras así! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué genio! ¡Qué genio que soy! ¡Qué grande sos, Benjamín! ¡Por favor! ¡No, no! Soy un genio Soy un puto genio Y mirá, ahí tengo otro más O sea, y 1200 millones No sé cuánto ¡Ah! ¡Vamos, vamos! O sea, ahí estoy ¡Tremendo! ¡Hala, hala! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¡Ay, qué rosita! Bien, 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 bien A ver qué... No, vos también te vas de cabeza ahí Sabés que hay un pincho ¡Ugh! ¡Caé bien! ¡Yupi! ¡No caigas de culo! No, por favor Bien, 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 bien Bien, no No puede ser Esperen, ahí vengo, eh ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos allá! Que para que me... Tuve que un problema Ya está, ya está Ya lo solucioné Ahora sí, vamos ¡Ugh! Con el poco... Tengo que llegar Tengo que llegar Hacia el fondo ¿Ves? Ahí casi llego El tema es que yo voy, voy, voy Cuando vengo Te clavas todo entero ¿Ves? Se clava todo entero No, no, no Este es demasiado imposible para mí Eh... Valtrow Ya tu voy Vale A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? Penis ¿Eh? ¿Qué carajo? Vamos ¿Qué es esto? ¿What? ¿En serio? ¿Qué idiota hizo este nivel? Por favor Y lo mejor es que se va a esto O sea Lo mejor es que está entre los más votados Ah, no Los más jugados Bueno, no importa Todos los días A ver Best Rogue Swing A ver El mejor Rogue Swing De la historia ¡Eh! Eh Pero eso no es una Rogue No me hago un palo No O sea Se me van los brazos Cagada No Este palo ¿Por qué hay un palo? Como diría un amigo mío Es palo swing Eh Palo swing O sea Vamos Palo swing Bien Un brazo menos No importa Un brazo ¡No! No, no, no ¡Para, para! No Otra vez Se me va esta mierda ¿Por qué se me va esta mierda? Palo swing Bien No importa Un brazo se te va No importa ¡No! ¡No! Pero Dios Dale Se le quedan los pies ahí Bien Dos brazos Dos brazos Bien Tienes ¡No, no, no! ¡Agarra el casco! Bien Y ahora Me suelta acá ¡Me suelta! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Bien ¡No! Bien Vamos ¡No, no, no, no! Vos no importa Te agarra el chico ¿En serio? ¡Está jodiendo! O sea ¡Cagando en todo! ¡Ay, Dios! Ya me estoy Cagando en todo, ¿eh? Estoy cabrao Estoy cabrao, ¿eh? Jeje ¡Ay, Dios! ¡JEP! ¡JEP! Después de semejante logro que hice Pasándome ese imposible Mirá cómo queda, ¿eh? ¡Qué bailarín que sos! ¡Mierda! ¡JEP! 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 ¿Pero en serio? ¿Qué pasa? ¡Dale! Me cago en... No sé qué le pasa ¡Mam! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¡Ahí está! Voy, 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 voy La puta madre que lo repario A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Ay, no! ¿Cómo pueden quedar unos brazos? Una soga Y no sé qué es Bien, ponele que uno ¡Ay, Dios! Río por... Me río por no llorar ¡Ay, Dios! ¿Y este qué se le queda? La pata ahí Bien, el día que me pase esto Se va a terminar el mundo A ver, a ver A ver ¡Suelta acá! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No! ¡No! ¡No, madre! ¡Lo parió! Me cago en... ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué enojo! Vamos, va Uno más Uno más Y listo Porque... ¡Ay! Me cago en... ¡Ah! Ay, parada Tampoco tanto Me cago en... Quiero decir cosas Y no me salen Cosas de... ¡Ah! ¡Oh! Arre... No, no, tampoco tanto ¡Vamos! 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 De paso ya Les voy diciendo Que se suscriban A mi otro canal Con... De los Johnny Sirelli Con... Con Agus y con Valen Los Johnny Sirelli Ahí, suscríbanse Dios, loca Eh, como acá Pero... Acá Distinto Este es con Juanse Allá lo tengo con otros Que, bueno, no sé Me invitaron a su canal Y listo Pero bueno Vamos con este Quiero una más Quiero una más Y me lo termino O sea Me lo termino de pasar Porque esto me está Siempre Siempre es un rope swing Siempre 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 Siempre